Bienvenido gente a este pequeño vídeo donde vamos a repasar y comentar una nueva noticia relativa a la franquicia de Dothack. Sin más que añadir, ¡vamos al leo! Hace pocos días, el presidente de la compañía CyberConnectDost, Hiroshi Matsuyama, publicaba un pequeño vídeo en la cuenta oficial japonesa de YouTube de la desarrolladora. En este, Hiroshi se dirige directamente a los fans de la franquicia Dothack para informar de las diversas formas y vías disponibles para apoyar la saga y asegurar así su continuidad. Ignorando un poco los consejos que ofrece el directivo en el vídeo más reciente, en mi opinión podemos leer entre líneas que muy posiblemente CyberConnectDost está más cerca de poder conseguir luz verde por parte de Bandai Ranko para empezar con la producción de la que podría ser la nueva entrega de la saga Dothack para consolas de sobremesa. Al menos, esa es la impresión que a mí me da. Recordemos que la última aparición de la franquicia en consolas de sobremesa se produjo hace ya casi tres años, con el lanzamiento de la remasterización en pack de la trilogía de Hangu, originalmente lanzada en PlayStation 2 y rebautizado en este relanzamiento con la golenilla Last Recode. A pesar de presentar nuevo contenido argumental y numerosas mejoras gráficas y jugables, el lanzamiento de Hangu Last Recode presentaba la particularidad de traer en primicia la trilogía Hangu a territorio europeo, ya que su versión original nunca llegó a pisar oficialmente en la región. Según palabras del propio Hiroshi Matsuyama, durante una entrevista a pocas semanas del estreno mundial de Last Recode, dicha remasterización tenía el objetivo inequívoco de resucitar la franquicia de Dothack a nivel global, e intentar así popularizar el nombre de la saga entre las generaciones de jugadores más recientes, que no tuvieron la oportunidad de iniciarse en el genial mundo de The World. En otra vez las entrevistas que el directivo ofreció en torno al lanzamiento de Hangu Last Recode, este también comentó que la continuidad de la saga Dothack estaba prácticamente asegurada, pero que todo dependería del apoyo de los fans y de los planes que la propia banda Inangop tuviese para la franquicia a corto y medio plazo. Cabría destacar que el apoyo a la remasterización de Last Recode parecería haber sido bastante bueno, ya que la propia cuenta de CyberConnect2 en Twitter celebró el primer aniversario del lanzamiento del remaster con un mensaje en el que destacaba las 3.000 copias vendidas en todo el mundo durante mucho primer año. Es muy curioso que la fecha de este vídeo de Hiroshi llamando a apoyar la saga coincida casi a la perfección, por la diferencia de un par de días, con la subida el año pasado de otro vídeo por parte del directivo hablando también de la franquicia Dothack, y más en concreto sobre la posibilidad de una remasterización de la primera tetralogía de la saga originaria de Playstation 2. Aunque de nuevo esto que voy a decir es una opinión personal, tengo la fuerte impresión de que más pronto que tarde podríamos recibir el anuncio sobre una nueva producción de Dothack, y vería bastante factible que pudiese tratarse de la trasmencionada remasterización de la tetralogía original de la franquicia, compuesta por Haki Infection, Mutation, Outbreak y Quarantine. También valdría la pena destacar que a finales del verano de 2019, Hiroshi Matsuyama también habló por el mismo canal sobre la posibilidad de una próxima entrega de la franquicia centrada en el modelo de negocio de los MMORPGs, opción que sería más que interesante. Ahí lo dejo. Y sin más gente, hasta aquí este pequeño vídeo comentando y teorizando sobre el futuro de una de mis franquicias favoritas de rol japonés por excelencia. Antes de dejar aquí el vídeo os lanzo el guante. ¿Cómo veis vosotros el futuro de la franquicia? ¿Os gustaría recibir una nueva entrega de la franquicia, la remasterización de la tetralogía de Playstation 2 o una nueva entrega MMORPG? Espero vuestras respuestas en los comentarios. Como siempre, dejad un like si os gustó el vídeo, compartidlo por sus redes sociales si podéis y suscribiros al canal para apoyar el contenido. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡A cuidadse gente!